Bienvenido ¡Van saliendo todo! aquí están saliendo todo oí el sonido de esto él está agarrado esta es la adrenalina de todo esto hasta un pipo de Andanaribe, emocionado el policía lo que no quiere es que vayan a tener accidentes aquí todo por lo que esta el policía ahí porque la mara se emociona aquí pues todos se emocionan con lo de los carros y todo eso y mostrando cual carro tiene más power ahorita todo va para el otro ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!